Aquí tengo los mensajes con fechas, los mensajes, te los leo, me da vergüenza, se te voy a leer los mensajes de esos, y nada más te voy a decir una cosa, todos los mensajes de tu teléfono. Familia de Carla Luna es el más cara por primera vez y en definitiva, las infidelidades de Carla Panini. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Enfadados de las abridurías y chismes que se han dicho acerca de Carla Luna, la familia de la conductora ha presentado pruebas, en las cuales se demuestra la traición de Carla Panini hacia Carla Luna con Américo Garza, mismas que también se convirtieron en tendencia en Twitter. Justamente en Twitter se realizó un hilo, el cual tiene indignados a millones de usuarios, ya que en este hilo no solamente se cuenta como Panini le quita el marido a Carla Luna, sino que esta también le debía dinero. En la publicación se puede observar que se publicaron un par de audios, como prueba definitiva de todo, incluso, incluso uno, en que la misma Carla Luna le está leyendo a la que dijo ser su amiga durante muchísimo tiempo los mensajes de amor que le envió a su esposo. La hermana de la presentadora, que perdió la vida debido a su enfermedad terminal, dio a conocer que Américo, justo antes de una presentación, la estuvo agrediendo. Sin embargo, no pasó a mayores, ya que la amante dijo que no les convendría eso. En el hilo también se menciona como Carla Luna no podía ni siquiera dormir, ya que temía que le hicieran daño mientras estuviera descansando, por lo que a veces utilizaba el cuarto del staff para poder descansar a gusto. En uno de los audios es la misma Carla Panini, la que señala que no le ha pagado una enorme cantidad de dinero a la que fue su compañera en las lavanderas. Justamente la familia de Carla Luna agregó que únicamente han visto a los hijos de ella, con su entonces esposo Américo en únicamente dos ocasiones, esto al menos desde que él se los llevó. Justamente la familia también asegura que él no ha cumplido con su palabra, pero que hasta la fecha siguen buscando a los menores. Justamente fue la familia de la conductora Carla Luna la que dio a conocer a través de redes sociales estos audios. En un video de casi media hora, la familia Luna, conformada por hijos, padres y hermanos, expresa que debido a que últimamente se ha especulado demasiado entre lo sucedido con Carla Luna, Carla Panini y Américo, ellos consideraron necesario salir a defender a Carla y recordar que cuando ella estaba con vida, ella siempre dijo la verdad de lo sucedido, ellos no se podían quedar callados. La familia también reveló episodios muy duros que le tocaron vivir a Carla Luna junto a Garza y Panini. La hija de Carla confesó que si no habían hablado antes, fue porque siguen luchando contra la pérdida de Carla, ya que su partida fue algo totalmente inesperado, de lo que ellos todavía no se recuperan. La hermana de Carla Luna relató que ella misma fue testigo de diversos momentos en los que Américo Garza ejerció violencia física contra su hermana. Justamente fue ella quien revela que su ex cuñado y Panini le quedaron a deber dinero a Luna, y a pesar de que ella se los pidió cuando más lo necesitaba, ya que estaba en su tratamiento contra la enfermedad terminal, ella no recibió respuesta alguna. Justo su hermana lamentó que ahora, tres años después de la pérdida de Carla Luna, Panini y otros comediantes todavía tengan el descaro de salir a hablar mal de su hermana. En este video la hermana de Carla Luna menciona, Es injusto, ¿cómo no lo hiciste cuando todavía estaba con vida? Cuando podía defenderse, agarrar tu teléfono y contestarte. Pero ¿saben qué? Acá estamos toda la familia Luna para defenderla, porque tenemos bases, memoria y tenemos pruebas. En el audio de seis minutos, se escucha como Carla Luna está cuestionando a Panini sobre el romance que sostenía con su marido. En el audio podemos escuchar decir a Luna lo siguiente, Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo. Tú sabes que no me dijiste la verdad dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación. Tú sabes que no fue así. En otra parte del audio, Carla Luna culpa a Panini del fin de su matrimonio, además de culparla de dejar a sus hijas sin su papá. En el audio Luna menciona, Tú acabaste con mi matrimonio, Carla. Tú lo acabaste. Te metiste a mi patrimonio y separaste mi matrimonio. Le robaste a mis hijas a su padre. Les quitaste su corazón a dos niñas. Ellas son indefensas. Stephanie Luna, hija de la comediante, durante este video mencionó, Se ha prestado a que mucha gente diga cosas que no son ciertas. Mi mamá siempre dijo la verdad. Lo que están a punto de escuchar es una de las tantas pruebas donde ustedes van a ser testigos de cómo fueron las cosas. En esta prueba van a poder escuchar la voz de mi mamá, de Carla Panini y Américo Garza. Este audio comienza con una plática acerca de unos mandiles y el dinero que le debían a Luna, hasta que ella comienza a confrontar a Panini por la infidelidad. A lo largo de todo el audio, se puede escuchar cómo Carla Luna está con Américo. Le está leyendo los mensajes, mientras ella también está hablando con Panini. Justamente hay una parte del audio, donde Carla Luna leyó que Carla Panini le escribió a Américo, Yo soy una mujer hermosa. A lo que Carla Luna le empezó a responder que sí, ella era una mujer muy hermosa y muy bella, pero que la belleza física se iba a acabar. En ese momento ella se dirige a Américo y le menciona si te vas a fijar en una mujer bella, que sea por dentro y por fuera. Además de que le menciona a Américo, porque la mujer que hace esto, te lo puede hacer a ti también. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de estos audios. ¿Crees que estuvo bien que la familia de Carla Luna los haya sacado a relucir? Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que subimos en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.